muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro vídeo y hoy vamos a ver con el navegador microsoft edge usando el beams vamos a ver como nuestras búsquedas ese navegador hace un pequeño resumen sin necesidad de entrar a las páginas para ver lo que le quiero explicar vamos de una vez en este caso vamos a poner como ejemplo venafle vamos a hacer una búsqueda de esta información creo que le damos hacia abajo vemos un bombillo como con punticas como con puntitos como si fuera una idea que le llega a uno plin entonces a ese bombillo lo vamos a hacer a pasar el mouse por encima y vemos un pequeño resumen de lo más importante de esta página si seguimos si seguimos buscando vemos en otra página y le pasamos el mouse por encima de el bombillo con los puntitos o por símbolo de idea y vemos un pequeño resumen que nos da de esa información entonces si le damos aquí vemos un pequeño resumen de lo más importante de benaflec en esta página y si le damos aquí vemos que abre un poco pero todo es muy resumido muy resumido y es importante a veces tener algunos resumen porque no existe información puntual de lo que está buscando y puedo ponerle más ejemplo pero creo que con este ejemplo sólo deben a flip podemos ver muy bien lo que hace este navegador este buscador es cuanto hasta la próxima